La primera cacona. Que bien las cosas parecen cambiar y ya no hay nada que temer. Que bien la vida nos vino a buscar y todo nos invita a creer que se puede soñar y podemos crecer. Y ahora tiene hambre por ti. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué mirad? ¿Qué mirad? ¿Qué mirad? ¿Iba a ver? ¡Qué fin! ¿Qué es para Nina esto? A mi nadie me dijo el sexo. Además estamos en la resistencia que se ponga lo que hay. No. ¿Puedo? ¡Gordi! ¿Te duele? No. No, Tefi. Es raro, pero es muy lindo. ¿Quién fue? Johnny. ¿Fuiste vos? ¿Qué oso? Amado, Tefi. ¿Cómo te agrandaste? Porque mira, la verdad es que no sé qué te dijeron. Pero de gustar a amar hay un largo trecho, ¿ok? Así. ¡Mefi! Habla de bebé. ¿Qué? ¡Qué vomito! ¡Oh! 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 Ayudaste a una salvaje, clasificada, embarazada La asististe en el parto y después la dejaste escapar ¿Sabes cómo se paga? Eso, según ese código Se paga con la pena capital porque es una alta traición Y es una pena capital sin juicio previo Yo hago así Y a vos te ejecutan la condena Así que tenés cinco palabras Cinco palabras para defenderte Solamente cinco palabras Así que pensad muy bien, Teo Con tres alcanzan Usaste dos, te quedan tres Son unos imbéciles Bueno, chicos, vamos a clase, acá no pasó nada, ¿eh? ¿Cómo que no pasó nada? Entran los salvajes o no te das cuenta, René Vamos a decir algo, nos van a matar a todos, ¿no entendés, René? Yo te voy a matar a vos y no soltás a mi héroe ya, nena Es que tengo miedo Sí, yo también tengo miedo, hace algo, vos no sos la guardia civil, hace algo Bueno, bueno, bajen un poco, ya se va a solucionar, ¿no? Ya lo estamos solucionando ¿Solucionando? ¿Solucionando o tapándolo está? ¡Entró un salvaje, René, por Dios! Sí, o hay un infiltrado acá adentro ¿Por qué tampoco nos miraste así? ¡Es peligroso! ¡Tenemos miedo! ¡Somos un pueblo con miedo, ¿me entendés? Quiero las grabaciones de seguridad ahora, René Sí, ya te las entrego, pero todos a clase ahora, vamos, Ramiro, llévatelos Dale, dale Sí, vamos, vamos a clase Chicos, por ahí fueron los salvajes Buenas de insta, andate, por favor Vamos a arreglar todo bien, te lo que nos da, ¿sí? Anda, dale, anda Quiero las grabaciones ahora Ay, las grabaciones, quieren que ayude a hacer un print, Ramiro ¿Dónde están? ¿Dónde están las grabaciones? No, yo te agradezco, pero es información clasificada, ¿está bien? Luisa, ¿está el tanto? Se lo tengo que decir, que no sé cómo voy a hacer, porque está con un día terrible ¿A mí me decís imbécil? A vos no, al Vasco le digo imbécil, porque le di una orden directa y la desobedció ¡Le ordenaste que borrara los registros de seguridad! Para que no se vea claramente que vos ahí estabas traicionándonos a todos Le ordené que me dejara hacer ¿Qué? Me estaba ganando la confianza de los salvajes El salvaje Tacho me vino a buscar a mí A la puerta del muro, para que lo ayude con el parto del hijo de Melody Paz A cambio de que se entregue ¿Por qué no lo trajiste acá? ¿Por qué no tenía a su bebé acá? ¿Y perderme la oportunidad de conocer su guarida? No Los ayudé con el parto porque me iba a ganar su confianza, por completo Vi la oportunidad y la tomé, ese era el plan Hasta que el imbécil del Vasco intervino y arruinó absolutamente todo Hay que ser una persona muy corajuda para mentirme a mí Evidentemente no escuchaste el mensaje que te dejé Porque te dejé un mensaje Chequealo Atentos en zona K7 Carajo, nos están buscando ¿Eh? Que rastraron la llamada, nos están buscando Dale, nos tenemos que ir Pará, pará, Melody, no se puede mover Ya lo sé, pero nos tenemos que ir ahora Nos tenemos que ir ya, ya, ya Luz, soy Teo Borque Estoy en el medio de un operativo con los salvajes Estoy asistiendo al parto del hijo de Melody Paz Estoy esperando que me lleven a la guarida Bajo ningún punto de vista intervengan en el procedimiento, ¿ok? Pensé que me conocía, Luz Yo no traiciono Y ahí nos fretó para cubrirnos, nos abó la vida ¿Me puede escuchar? Qué lindo que es La verdad es Así Sí Eh, te dijo, te dijo algo más Teo, que quiere volver masturbando No, no, casi ni hablamos Fue, fue todo muy loco Muy desesperado Yo estaba desesperado Él vino, nos ayudó Y ahí parto Pero no le semió un mensaje No le dijo nada más Nada, nada Y cuando le quise preguntar ¿Por qué tanta buena onda? Nos dijo que nos estaban viniendo a buscar Y nos sacó volando No, no sé si se arrepintió o qué Pero, pero el flaco vio nacer a su hijo Lo tuvo en sus brazos Lo sacó con sus manos Eso tiene que ablandar hasta el Capitán Frío Tenemos que contactarlo entonces Y si es una trampa, Teo No nos olvidemos de que es Teo Hay que ir con cuidado Sí, sí Sí, pero por algo les ayudó Hay que averiguar Chicos Hombres de la resistencia Dicen Melchus que hay que darle las vacunas a Amadito ¿Quién se encarga? Chicos, chicos Se pueden calmar ¿Cómo me pedís que me calme Si dentro de un asesino Y pintó una pared como si nada? ¿Cómo me pedís que me calme? Por ahí es un salvaje de los buenos No sé Digo, por ahí es salvaje Y no es asesino Puede ser ¿Puede ser que fue la paisanita? No, digo Que entraron como paisanos por su rancho Agarraron y pintaron una pared Esto es cualquiera Bueno, es muy peligroso Ahora, disculpen Yo no entiendo una cosa ¿El ne no era el más avanzado en seguridad? No, es el más inseguro Te roban la ropa, la vergüenza Los novios Yo que vos me voy Ándate, ándate No, no tendremos que ir todos Es una vergüenza Estamos en peligro Sí Ay, a ver, a ver No sabés el ojo que tengo yo para ver en la oscuridad Déjame ver, muéstrame Estamos ocupados, Esperanza Ay, bueno, está bien Me parecía que seis ojos ven más que cuatro Y ocho, ni te cuento Te vas, Esperanza Ahí está Ahí están, son dos Mira ¿No se grabó de dónde vienen? A ver, volvé a pasarlo No, no, no Había gente ahí ¿Entendés? Estaba para el chico Confiemos en que fue un hecho aislado Y que la corporación nos va a defender Sí, que bien nos defienden, ¿eh? Esos macacos estuvieron acá Es peligroso, ¿entendés? No, no, no Había gente Tranquilícense ¿Vos querés decir algo? Sí Eh, no, no es por sumarme a la paranoia, ¿no? Pero, ¿algo falla? Acá A ver, ¿y qué falla? La máquina de gaseosas del pasillo La seguridad falla, Percho ¿De qué me estás hablando? ¿O no? Y bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, listo A ver, en vez de quejarnos, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no pensamos qué podemos hacer para ayudar? Y estar más tranquilos ¿Qué hace? ¿Eso es un teléfono? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Todo casual ¿Hola? ¿Dónde estás? Necesito ruedas de amiga, ya Sí, me da ruedas Cuando solo terminé de pintar Me... ¡Ay, chiquis! ¿Qué hacen? Hola, ¿cómo va? Quería preguntarles algo Lo que están viendo, por ejemplo ¿Tiene audio? ¿Se escucha? ¿O no? ¿Qué haces acá, Esperanza? Ay, bueno Estoy muy movilizada ¿Qué pasó? Tengo mucho miedo Quería ayudar, ¿ok? Sorry Bueno, cálmate No se puede escuchar nada Porque el canal de audio estaba cerrado Sí, no se puede escuchar nada Pero podemos arrastrar la llamada René, haz esto Comunicate con la compañía de celulares Sí Y que te den la lista de llamadas Que hubo a esa hora exacta ¿Sí? Perfecto Este idiota se vendió solo Ay, chicas, no, no Yo no me animo No, no, no Que se encarguen otra voz Vos querés ser líder ¿Vos querés que me desmaye como Johnny? No Yo me reanimo, ¿eh? Pero mirá lo que es esto, Tiago Tengo menos pulso Ah, son unos congas Ni que fuera tan complicado Es la hepatitis B Es algo importante Bueno, no hace la voz, entonces Claro, claro Johnny ¿Vos podés? Sí, Johnny Ah, bueno Este chabón es su manteca Es sensible, Negri, callado Por favor, alguien Que se anime a darle la vacuna a Marito Se los pido, por favor Nina Nina ¿Vos qué onda, Nina? No, veo que no Claro, da, yo veré Háselo más, dale Sí 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 Es una parada Yo puedo, yo puedo Sí, silencio Vos tenéslo Vos tenéslo que no se mueva Porque el juego primero se va a agarrar un poquito de algodón Ella tiene alcohol, ¿no? Ah, bueno Ya lo... Eh, dale Dale, dale ¿Qué? Sí, sí, sí Chicos Hay que darle la de parquilla Porque el Tanchito se lo va a contagiar No, si me toman para la zona No voy a... Tancho, Tancho, Tancho Vos podés Yo sé que vos podés Sí Basta Obvio, obvio que puedo Perdóname, perdóname, macho Es, me he puesto bien Ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Perdóname Aprendan, Quiles, aprendan, ¿eh? Es, mamá Gorky Teo Disculpame Fue malentendido La verdad es que no puedo creer como el Vasco arruinó absolutamente todo Él pensaba que estaba haciendo lo correcto Son cosas que pasan Lo importante ahora es enfocarnos Y ver que no todo está perdido Al contrario Hay posibilidades Ellos vieron que vos los defendiste de los cazadores Ellos van a confiar en vos Vos tendrías que volver, contactarlos y listo Y listo, sí Yo la verdad es que no sé si confían tanto en mí ahora Sí, ¿cómo que no? Sí, van a confiar Aparte, tienen un bebé No es lo mismo ahora Necesitan cosas No tienen nada Necesitan medicamentos Ropa, leche Tienen que salir de la madriguera, sí o sí Y vos sos su único contacto No es tan fácil Pero, ¿qué pasa, René? Ay, señora, no se lo dijimos antes porque usted estaba tan sacada Cuidá tu vocabulario, querida, ¿eh? ¿Qué pasó? Entramos al vaso, Salme Yo sé que es inaudito esto Es excelente Y si rastrean la llamada van a saber que... ¿Me estás escuchando lo que te digo? Sí ¿Pero vos escuchás lo que dicen ahí adentro? No sé ustedes, pero yo no estoy acostumbrada a vivir con una sensación de inseguridad constante ¿Qué sensación? Es un hecho ¿Entraron salvajes al ne? Ahora, no habrán sido alguno de sus amiguitos, ¿no? ¿Qué decís? ¿Amigo? ¿Qué? No, digo, está hablando de unos amigos que hacen jodas pesadas, pero no Chicos, fueron los salvajes malos Ya está ¿Qué, hay salvajes buenos? No, esta percha cree que sí, pero no, no hay Sí, hay 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 que investigarlos a todos, ¿eh? Chicos, ¿qué investigar? Hay que matarlos a todos, punto No, tampoco Te estoy diciendo que nos van a... Que me van a descubrir y no te importa Ya está Ya sé, ya sé lo que voy a hacer Me voy a vivir a los túneles conmina Vos venís cada tanto, me traes comidita, ropa, alcohol Escucha, después vemos cómo zafamos con el celular Ahora dejame seguir con la segunda fase del plan ¿La segunda fase? ¿Y si te pensás que con un grafiti alcanza? Eso fue una provocación para el gobierno Ahora lo que van a hacer es asustarnos No mirarnos más, ¿entendés? Perdón, ¿cómo sabes que van a hacer eso? Porque es lo que hacen los gobiernos totalitarios ¿Qué tiene que ver ahora las tribus totalituclecas? ¿Qué, por favor, no cambies tema? ¿Cómo pudiste todo este tiempo, Zola? Lo que voy a hacer es que los chicos piensen medidas extremas de seguridad Pero tan extremas que les parezcan absurdas y las descarten ¿Entendés? Entonces, cuando el gobierno tome esas medidas Les va a parecer raro, ¿entendés? ¿Entendés el plan? No, no lo entiendo nada Ahora, vos sos muy inteligente, yo soy muy, muy, muy bólida Son dos afirmaciones muy verdaderas Bien Chicos, divídanse en dos grupos La consiguen es la siguiente Un grupo va a ser el gobierno Y van a pensar medidas de seguridad Extremas El otro grupo van a ser los salvajes Y lo que van a hacer es generar pánico ¿Entienden? Ok, ok Terrabosma, teneme al tanto de todo lo que esté pasando Dale Hola, profe Hola Profesor No, no, no se escucha nada ¡Tacho! ¿Podés venir, Tacho? ¡Ey! Malo, teo es un caso perdido Pero, 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 si el pendejo se mueve la risa conmigo Vení, vení Habla, habla ¿Qué pasa? Pero es que si no me ve llora Claro, ya te reconoce, ¿no? Sí, sí, salió re manipulador el pendejo Bueno, no se agarga como el padre Teo se arrepintió ¿Está bien? Ponele Pero no podemos confiar en Teo Y necesitamos sí o sí un médico para Mel y Amado El profe debe conocer a un médico Si, lo que pasa es que es imposible comunicarse con el profe ¿Ese es el celular de Paloma? Sí Sí Hola Hola, ¿Tacho? ¿Teo sos vos? Sabía que este era el número de ustedes Escúchame, no tengo mucho tiempo Necesito saber cómo están la mamá y el bebé Bien, pero necesito un médico que los controle Ok, yo me ocupo Lo único que me tenés que decir es de dónde y yo voy con el médico Déjame hablar con los chicos para decirte dónde y te llamo a este número No, no, no me llamen, yo lo llamo a ustedes, ¿ok? Ok Arriba no hay señales de que hayan forzado o nada No parecen haber entrado ¿Tenemos los registros de las llamadas? No ¿Cómo no pueden tardar tanto? Cállate y no echen más leña al fuego Puede ser Ay, señora, bueno, basta, explote, explote de una vez Vamos Todos sabemos que usted dijo excelente Como diciendo, bueno, ¿qué más podía pasar, idiota? Dítenme, dítenme Vale, vení un segundo, por favor Querida Yo confiaba Que por osmos hizo por cercanía Algo de mí se te iba a pegar Y veo que no Estoy muy preocupada Muy preocupada No por vos Por mí Porque no entiendo Cómo te tengo todavía Entre mis empleados Y eso, la verdad Nada es que me preocupa Puede ser por mi alto coeficiente intelectual 184 Puedo parecer tonta o ingenua Pero es debido a mi alto C.I. C.I. Tu C.I. Sí, debe ser por eso Debe ser por tu C.I. Sí, claro Sí Entonces, bueno Decime C.I. C.I. 184 Esta es una gran ocasión ¿Sabés por qué? Ay Es el único que lo puede hacer dormir Y si este chiste es un torre Bueno Fue un chiste Tacho Tacho Sigamos, dale No grites Bueno Tego es el único que puede traer un médico ¿Qué hacemos? Una cuota alimentaria Ropa, calzado Eso debería traer Y bueno, Gordy La verdad es que muchos motivos para confiar No tenemos, ¿viste? No tenemos muchos motivos para no confiar Digo, me ayudó con el parto Nos ayudó a escapar de los cazadores Además, Amadito y yo necesitamos un médico urgente Luca ¿Vos qué opinás? Eh Sí No sé Sí No No habrá ayuda de Neri Yo creo que es algo que tendría que decir Melody Ok, no se habla más Vamos a hablar contigo Vale Vamos Escuchame Si tiene orejas grandes, lo operamos Se opera eso No sé, no sé Estoy sensible Tengo ganas de llorar todo el tiempo Pero estoy feliz No sé Y no es para menos con todo lo que te pasó Sí Y además lo de Teo seguro que te puso feliz también, ¿o no? Yo estaba segura de que te iba a reaccionar Y que haya estado en el parto Que me haya llamado Que nos haya ayudado Me pone muy feliz Por Amadito y por mí No sé Siento como que Ni a poco lo estoy recuperando A ver No, hey, hey Yo soy vicario No voy a ser salvaje bajo ningún concepto Si acá hay alguien que se parece a un salvaje, es mal Así que que se cambie ¿Verdad? Yo soy casi un ángel ¿Qué es eso? Ah, sí Chicos, es un ejercicio Nada más Ni en los ejercicios voy a ser salvaje ¿Ok? Listo Ok, ok Yo soy la salvaje Eh Me gustaría ver eso ¿Eh? Me gustaría ver el ejercicio A ver cómo lo hacen El gobierno, ¿qué haría? Bueno Mano dura No, no Hay que reforzar la seguridad en los perímetros Hay que cambiar a los guardias Hay que reforzar las cámaras de seguridad Hay que relevar toda la urbe Está bien Pero esas son medidas lógicas e inmediatas A ver, ¿qué haría un buen gobierno Como política de Estado Ante un ataque de los salvajes? ¿Qué haría con su gente? Eh... Mano dura No, no, ahora no No, no, mano dura no Eh... No sé Yo creo que a lo mejor Cuidarlos ocultando el ataque Capaz Mentirle a la gente Bueno, es una mentirita piadosa, León Tampoco ¿No creen que es mejor decir siempre la verdad? ¿No piensan que ocultar la información genera más miedo? No, man O sea, es al revés Somos el gobierno Hay que bombardear los medios con la noticia del ataque Hay que inflarlo Hay que agrandarlo Así la gente tiene miedo Y se da cuenta que la cosa está mal Y hay que tomar medidas drásticas Muy interesante eso Toma nota, René No, no, no ¿Qué haces? No, soltá esa lapicera, ¿no? Nota mental, Toma Con tu CI-184 Ese que tenés ahí en la cabeza Como una computadora enorme que tenés No, soltá esa lapicera No, salve ¡Gracias! 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 Somos un poco como los bebés. Nos quitan el punto de apoyo y perdemos seguridad. Entonces a ustedes les parece que una buena medida de un buen gobierno es profundizar el miedo para que la gente tome conciencia. ¿No? Bueno, a ver los salvajes querían. ¿Cuáles? No, digo, que debe haber alguna que sea la excepción, que confirma la regla, ¿no? Que se pueda... Yo seguiría jodiendo, atacando. No, igual a mí me parece que ellos no quisieron atacar. No, ellos no. Valeria, vos sos una salvaje. ¿Cómo? Claro, en el ejercicio sos una salvaje. ¿Por qué decís que no atacaron? Porque solamente pintaron. Y además era un símbolo de la paz. Eso no me parece atacar. ¿Y qué te parece eso? Es más bien como decir... queremos la paz. No, no, no. No, no, no. Hay que esparcir esa amenaza. Como un virus. Así que los vaya contagiando a todos. Y que todos se transformen en una manada asustada. Muy asustada. Pidiendo a gritos un punto de apoyo. Y nos van a rogar por seguridad. Meloí. ¿Qué... qué haces? Con las chicas nos vamos a otro lado. Melcho ahora es madre y necesita un cuarto para ella sola. Va, para su grupo familiar, ¿no? ¿Qué hace mi ropa acá? ¿Quién la trajo? Ay, corto, no te quejes, che. Esto es una suite patrimonial. Eh, Kefi, esto es cualquiera. Vos estás loca. ¿Qué querés inventar? No estoy inventando nada, corto. Transformo yo. Transformé este cuarto... ...cuarto de solteras en un nidito de amor familiar. ¿No? No seas desagradecido, che. Chao. Me voy a lukear mi cuarto. Chao. Ya, ya... Ya saco todo, en serio. No, pero no, no hace falta. No, no, sí. Sí, ya lo saco. Es... Es Tefi, que es cualquiera. Está por favor. Para, Tacho. Ah, ya nos estamos ocupando de Teo. Va a estar todo bien. Y... Y está todo bien. Te entiendo. Señora, no me parece para nada conveniente que llenemos el ley de guardias. Estamos en alerta naranja, Gorky. No quiero que mis chicos corran ningún riesgo, es peligroso. Sí, yo lo que no quiero es que los chicos se asusten, Luz. El susto, en este caso, es un mal menor. No te quiero como mi asesor, Gorky, sino como un guardia. René, reúne a los chicos. Quiero hablar con ellos. Hola. Ok. Acaban de mandar el archivo con el registro telefónico, Teo. Dame. Yo me ocupo de esto. Anda, por favor, a las habitaciones y fíjate quiénes usan más de un chip por teléfono. Pero hacelo disimuladamente. No, no, pero antes que yo sea alguien falde de graffiti. Yo me encargo de esto. Hacé lo que te dije. Y disimuladamente, por favor. Hola, Inter. Oye, mira cosa, me parece que nos precipitamos un poco, ¿viste? Como que tenés el pelo muy finito para la tintura. Tengo miedo de que se te cae la peluca, ¿qué hacemos? Llámame, por favor. Ay, por fin, bólido. ¿Por qué no me atendías? Esperanza. ¿Papita este de graffiti? ¿Qué te pasa, Tacho? Te veo raro. No, no, en serio. Está todo bien, en serio. Mel, ya te dije. Te entiendo. Basta con eso. Basta, Tacho. ¿En qué me entendés, Adar? Nosotros el último tiempo estuvimos mucho tiempo juntos. Nos apoyamos, nos ayudamos, nos queremos. Pero vos amás a Teo. Y él es el padre de tu hijo. Y ahora que da señales de acercamiento, es lógico. Y si Jamín viviera y me la encontrara, pasaría lo mismo. ¿Está todo bien? Amigo, como siempre. Tacho, ¿me estás dejando? No, no, no. Te estoy liberando, te estoy soltando. No, me estás dejando. No, no, y... Y no es lo que prefiero, pero te escuché. Decías que estabas feliz porque ahora Teo... Tacho. Tacho, me pone feliz que Teo me haya ayudado. Me pone feliz que haya estado en el nacimiento de su hijo. Por eso. Sí, obvio. Pero las cosas cambiaron. Mucho. Yo te quiero a vos, Tacho. Yo ahora soy una mamá, no estoy para chiquilinadas. Y cuando te digo que te quiero... Te lo digo de verdad. No es te quiero, pero si aparece Teo lo voy a querer a él o lo voy a preferir a él. Me pone feliz que el padre de mi hijo no sea una basura. Pero yo hoy te elijo a vos. Y te quiero. Mucho. Entendelo eso. Hola. Hola. ¿No has visto a los chicos? Apenas sé dónde está mi cuarto. Porque soy nueva, era un chiste. ¿No se entendió? No, sí, sí, lo entendí, pero... Te digo que ahora conocía. Porque ya nos vimos. Vos estabas medio mal, tal vez no te acordás, pero... No es imposible olvidarme. Sí, 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 estaba medio mal, estaba con un tema. En un sentido estabas medio mal. Porque en el otro sentido, bastante bien. ¿A qué te referís? Al privilegio de ver a un guardia civil desnudo. Ah, va. Empecemos de nuevo. Hola, ¿qué tal? Soy Simón. Valeria. Un gusto. Mmm, qué rico perfume. No tengo perfume. Ah, mira vos. ¿En serio te veo cara conocida? A mí me pasa exactamente lo mismo. Bueno, bueno, tengo que encontrar a los chicos. Después hablamos. Bueno, ya vuelvo a clase. A todos. ¿Quién? ¿Tú parles francés? Sí, bien sûr. ¿Y por qué es que tú parles francés? Porque yo estudié en Francia. Ah, bueno. ¿Qué? Ojo a Simón. A tu te, Leo. Los valores esperables son de 3,75 miligramos. ¿Sí? Disculpamos. Hola Kant, le habla Simón Usted me dijo que le avisara si sentía alguna manifestación extraña, ¿no? ¿Pasó algo? Sí, recién acabo de tener una charla en francés con una chica del NET ¿Y cuál es el problema? Que yo no hablo francés, Kant Los rebeldes atacaron donde más nos duele Porque ellos saben lo importante que es para nosotros el NET Este lugar es el centro de formación de los futuros líderes de nuestra civilización Que son ustedes Ellos atacando al NET, están atacando a nuestro futuro Pero bueno, lo más importante para mí es que ustedes entiendan ¡Auxilio! ¡Los atacaron! ¡Es un horror! Bueno, chicos, tranquilos, quédense acá No, 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 no ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Que se queden! ¡Que se queden adentro! ¡Adentro! ¿Qué pasó? ¡Los chicos! ¡Cuiden a los chicos! ¡A los chicos! No... No sé No sé qué empezó hablando, te lo aseguro, no entiendo La única niña que se activó en el momento del ataque fue la tuya, Esperanza Jodeme, es muy loco eso, ¿no? Qué loco Yo estaba durmiendo a esa hora, te lo juro por Dios No soy tardada, por favor Yo sí, yo sí, pero igual te digo que estaba durmiendo Además, esa noche es que me voy a acostar re temprano Me pone un aditmático, unas ojeras tráficas Pará, 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 estoy pensando una cosa ¿No habrá sido que a mí me llamó el que hizo el grafite? ¿Y por qué habría de llamarte el salvaje? ¿Y por qué habría de llamarte el salvaje? ¡Voxa! ¿No serán los chicos que están jodiendo? No creo que nadie de acá adentro joda con esto Ay, no, los conoces, el otro me hizo una joda Me fui a bañar, me pusieron un patito ¿Fuiste vos la del grafite o no fuiste vos? No Pero no, 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 no Bueno, lo vas a tener que demostrar Hola Voy para allá No, no, suéltete, acá la prioridad son ellos, no soy yo Por favor, acomodele la cabeza a este hombre, tranquilo Vas a estar bien, tranquilo Luz, Luz, no podés estar acá, es peligroso No voy a dejar que este hombre se muera Nosotros nos vamos a encargar, a vos te necesitamos a salvo, por favor Yo te prometo que no voy a descansar hasta que todos estemos en paz, ¿me escuchás? Hay que matar a todos los salvajes ¿Qué hacen acá los chicos? Por favor, adentro, es peligroso, adentro ¿Qué pasó? Una adentro Ok, lleva a los chicos para adentro, por favor Digo, por favor, encontrá al responsable de esto Sí Consígame la actuación de la cámara de seguridad, por favor Rápido ¿Hola? Sí, soy yo ¿Ahora tiene que es? ¿En cuánto tengo que estar? Creo que este lugar está bien Ahora, si lo de Teo es una emboscada, tenemos por dónde escapar, ¿o no? Sí, sí, pero hay que tener cuidado, Teo, está bien El lugar tiene varias salidas Pero nos llegan a rodearnos, quedamos sin salidas, ¿eh? Sí Sí, sí, no, no, no me había fijado en eso ¡Tacho! Vamos, dale, tenemos que buscar otro lugar ¡Banken! ¡Banken! ¿Encontré? Mirá, unos bidones de agua mineral ¿Me dan una manito? Pero, Tacho, ¿para qué vamos a llevar bidones de agua mineral? En el arroyo hay agua potable, ¿no? Sí, pero el agua del arroyo no es tan potable, no es tan pura Bueno, pero nosotros servimos el agua, Tacho, es como si fuera por... Sí, es como si, pero no es tan buena como el agua mineral ¿Me dan una manito? Vale No, pará, pará, pesa un montón, Tacho, no podemos cargar estos bidones Está bien, está bien, relajen, relajen, que yo no llevo No, no me quieran una manito, pues, un baño A ver, Tacho, Tacho, es serio esto Tenemos que buscar un lugar para encontrarnos con Teo Los bidones pesan, nos van a retrasar, no podemos llevarlos Una sola cosa, o me ayudan o se callan Pero los bidones vienen conmigo ¿Qué haces, Esperanza? No, no me digas, Esperanza, no te desubiques, por favor, ¿eh? Porque esto es, esto es el final, lleno de desilusión, tristeza, patético, patético Nada, bueno, voy a estar sola luego, ¿no? Hablando sola, bueno, tan sola no porque la de la mina, pero vení Vení a ponerme los productos del acné, que yo sola no puedo Mucho no me puedo llevar, pero bueno, cositas, ¿qué sé yo? Puedo descubrir que el celular es mío, hay tal crisis, ¿me entendés? Eh, bueno, pará Vamos a inventar una excusa, vamos a hacer... Nada, shh, shh, nada, nada Hay cosas de las que no se puede devolver jamás en la vida, Rama Esto es la celulitis, ¿ok? Nos salió el tiro por la culata Quisimos provocar al gobierno Mirá lo que pasó Lo están aprovechando Los tienen a todos aterrados, en shock La mesa está servida, se los van a comer crudos No hay que alarmarse, chicos, no hay que alarmarse Ah, no hay que alarmarse, no, hay que irse de acá Hay que tomarse el palo, hay que ir a un salvoconducto y aparecer en otro lado, así de sencillo Sí, me voy a pedir ya el traslado a la urbe de Italia, no sé Sí, yo voy con ustedes, ¿eh? ¿Por qué no pensamos en lo que dijo Rami? Porque no hay que pensar, hay que actuar Sí Para mí lo que pasó fue que se pelearon los salvajes malos contra los buenos No, no hay salvajes buenos ¿Cómo? Y los salvajes no les van a hacer nada, ¿se están? Ah, no, porque tuvimos suerte nada más Porque le pudo haber pasado cualquier cosa a ella, a mí Nos pueden matar a todos en cualquier momento ¿Vos tenés que aclarar? ¿Vos tenés que aclarar? ¿Vos tenés que aclarar? René, ¿cómo va todo? Están desbordados, señora, en pánico y atarrados tal como usted le predijo Perfecto Ahora sí, van a acatar cualquier cosa que les diga la autoridad Vas a ver, hasta a vos te van a hacer caso No, señora, a mí no me registran Proba Teo, ¿el celular apagado? ¿Dónde estás? Hola, ¿se escuchó? Antes de empezar te hago una pregunta ¿De dónde me sacaron a mí? ¿Pero vos no viniste a varios castings? Sí, un montón A dos Que para mí es un montón A uno, no me acuerdo, pero vine Mirá, cuando escuchamos tu material Pensamos que tu color de voz era ideal para este jingle Sí Chupi ¡Qué bien! Perdón Lo que pasa es que esto es una emoción muy grande para mí Porque yo trabajo otra cosa y esto me gusta mucho ¿Y qué tengo que cantar? Pero antes no querés que hablemos del cachet No, no, no Lo de la plata no me importa Después, dos casos Bueno, lo que queremos que cantes está ahí Esto te voy a cantar ¿Qué tienes que escuchar? ¿Vos que sabés todo? Decime algo No, 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 pero yo nunca fui mamá ni idea Yo tampoco, yo tampoco Mi mamá ni idea Ay chicas, no, 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 no Cuál es lo que hago Bueno, ¿qué te hago? Gordi, a ver, alguna intuición tenés que tener ¿No es que el bebé te llegue así como si nadie Se te prende un chip de la maternidad o algo así? Sí, dale. ¿Qué vas a ver de los chiles? Dale. Corta. Ay, chicas, soy un chile. Mi amor, perdonadme, perdonadme. Caíste en el peor lugar. Tu mamá es una parada que no tiene ni idea como hacer, pero yo juro que no te voy a preguntar. Ay, Tachito sabe cómo calmarlo. Gordi, flor de machista resultaste ese, ¿eh, amadito? Voy a llamar a Tacho. Sí, por favor. Oye, ¿es de Tacho, mi amor? ¿Eh? Por favor, no llores conmigo. Te lo pido, por favor, amadito. Tranquilo. Tachito, ¿por qué no dejamos los bidones por acá? Vamos a buscar las motos y después... No me quieren ayudar, larguen. Dejá, dejá, dejá. Dejá de joder, Tacho, dale. Pesan los bidones, en serio. Máquina acá. Máquina, ¿qué pasa? Mirá. ¿Qué estás haciendo, Tacho? Hay una sillita para bebé. Ah, y es ideal para la 4x4 que tenemos estacionada atrás, ¿no? Tacho, no tenemos ni un auto. Dejáte de joder, dale. La podemos adaptar. Para algo no va a venir bien. Dale, abriste. ¿Te podés dejar de joder, Tacho? Vamos, agarramos las motos y vámonos. No, ustedes déjense de joder. Y mientras dure esta situación, está terminantemente prohibido salir de Alné. A las 9, todos en su habitación. Y colaboren con los guardias que van a estar vigilando todo, por favor. Sí, es. ¿Ok? Bueno, nada, tranquilos ahora, chicos, ¿eh? Eh, Alné, ¿me permitís decir una palabra? Sí, 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 claro. Escuchan al profe, por favor. Ayudante de cátedra. ¿Alguna vez pensaron qué pasa cuando viajamos en un avión? Nos sientan, nos ponen el cinturón de seguridad, nos dan de comer, nos pasan una película, apagan las luces y nos hacen dormir. Perdón, ¿y qué tiene que ver eso con los salvajes? No. Ya sé, no me digan que hubo un atentado. ¿Bajaron un avión estos salvajes? No, son terribles. No, 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 no. Lo que quiero decir es que cuando estamos en un avión nos tratan como bebés. ¿Y por qué hacen eso? Ustedes piensen que somos 200, 300 personas que viajan en un tubo de aluminio de 10.000 metros de altura. Todos ponemos nuestra vida en manos de una sola persona. El piloto. Somos como bebés. Que dependemos de un adulto que nos proteja. Ajá. Mel, Mel, estás bien, estás falla. Sí, chicas, estoy cayendo. Es un bebé, a ver si me entienden, no es joda. Hay que pensar dónde se va a sentar, qué va a tomar, qué va a comer. Es una cosita sin defensa. No, no, no estoy preparada para ser mamá, ¿entiendes? Si no puedo con mi vida, ¿cómo voy a hacer con la de él? No puedo. Cualquier cosa que le pasa es nuestra responsabilidad. Ropa, ropa, por ejemplo. ¿Qué se va a poner ahora que viene el frío? ¿Qué pasa? Ah, depende de nosotros para todo. No podemos olvidar más, chicos. Es en serio esto. Un bebé depende por completo de los adultos. Y su único modo de expresarse es el llanto. Cuando viajamos en un avión somos como bebés que dependemos del piloto. Y no podemos hacer nada, nada durante el vuelo. Solamente dependemos de él y lo que haga para entretenernos o distraernos. Entonces, ¿qué hacen? Nos venden perfumes, nos pasan películas o nos cantan canciones de cuna. Quiero que te duermas como un sol Que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho, corazón Igualito al hueco de tu ombligo Sabes quién temblar cuando ibas a nacer Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder Sabes quién te puso en el pecho de mamá Oh Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón Ahí te va Vamos a correr un rato Que hay tiempo nomás Hay tiempo nomás Todo el tiempo Es una cuestión de roles Y a cada uno le toca lo suyo El bebé llora Y el adulto debe ocuparse de él Con verte crecer Tengo bastante Dientes asomando Y dibujos en la piel Todas las mañanas Mi motor vos encendés Y redujes no amar ¿De qué te reís? Pasa que sos papá, Tachito No, ey, ey, vení, vení que estamos hablando Sos papá, en serio Sos el único que supo que hacer cuando llegó a Amadito Ahora sos el que se puso el equipo al hombro con este tema, Tacho Sos papá Vení, papita, dame una casa Grande, pa El bebé debe ser bebé Y el adulto, adulto A ver, a ver, a ver No me salvas Por allá Vamos a desear Sí ¿Vuelve? Por la madre Sí ¿Vuelve? Dale, a nosotros nos quedamos con los míos Sí, sí Vamos a besar Este cielo Nada, nada Nunca nada Nos va a separar Somos una llama En el invierno Eso no es algo que se enseñe Eso se siente Para 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 Oh No, 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 no Pero nosotros no somos bebés Ni tampoco estamos a 10.000 metros de altura No dependemos de nadie que nos cuide Que nos alimente O que nos cante canciones de cuna Eso sí, podemos elegir Ser bebés y seguir llorando O ser adultos responsables Todos podemos ser pilotos de nuestra propia vida O sea, adultos, chicos Nacida para sufrir Soy nacida para sufrir Ni un minuto de paz puedo tener Ay, paz, hermana, ¿dónde estás? Para que ir a nombre Mira, mira, te quedás ahí Petita y guardiana, ¿eh? Ay, Ramón, Ramón Ramón ¿Qué? So true So true Lo que dijiste, te juro Eran las palabras necesarias Lo que yo necesitaba Antes de partir Gracias Justo vos para las esperanzas Sí, justo yo las pierdo ¿Por qué no decís? ¿Porque soy esperanza? Qué loco Qué loco ¿Cómo termina la historia? Las perdí y no puedo más No las llego a la luz No me importa nada Yo no puedo más No hay salida, ¿me entendés? No hay salida ¿De qué hizo la capa de Hope? ¿Qué logró la capa de Hope? A ver, que vos me creas Me creas, me creas ¿De qué me sirve? Si no, no tenés recuerdo No te acordás de nada Ahí salí de rama, por Dios ¡Fue la puerta trampa! ¡Ay, Ramón, hijo de mí! ¡No puedo creer! ¡Y yo me lo fui haciendo ¡Fuqueteando! ¡Ay, tu primero! ¡No salí! Otra cosa no te puedes poner Unos zapatos de goma Más botas, o sea, justamente tacos Tienen que ser tacos Justamente tacos tiene que ser, ¿ok? Igual tenemos tan mala suerte Que seguro salimos al baño Al water de luz No, Esperanza Esperanza, sos Esperanza Esperanza, ¿entendés esa palabra? No, no soy Yo soy más Esperanza Porque no tengo ni una bota de Esperanza Me voy a cambiar el nombre ¿Me he visto? Mirá, que me pongo Rita Gladys, Estela No, 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 no Retroceder nunca, rendirse De la más Disculpa, ¿qué es eso? ¿Esto? Un GPS ¿Por qué no se me puede ocurrir A mí, la señora ¿Qué pese? ¿Sos idiota? ¿Sos tonta, Esperanza? No, tonta No hay señal acá Que no perdamos la esperanza Capaz que hay capital Vamos, sigamos Vení, agarrame 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 Para esto Ahí Chicos ¿Y? Ay ¿Qué es un campo de golf? ¿Dónde estamos? Ah, no, ya sé Las ex cabañas cuando la hay O la casa de fin de luz Puede ser, ¿no? Qué estúpidos Qué estúpidos inútiles Nos tienen que ahorcar O cortar la cabeza Es inutilidad pura somos No entiendo No, 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 no Salimos Salimos ¿Salimos o qué? ¿Adónde? Salimos ¿Salimos? Sí Salimos ¡Salimos! ¡Ay, mamá! ¡Salimos! ¡Qué genial! ¡Salimos! ¡Eso, hermanito! No te pongas la gorra ahora, papá Ya te pegó el viejazo, Tachito, ¿eh? No te pongas, tu vez No te pongas la gorra, tú te pongas la gorra ya No te pongas la gorra, tú te pongas pa' classrooms ¡F найдos, Max! Hazte la gorra en la búsqueda Finally esta vol business